Hola, mi nombre es Jorge Luis Chong, vine a China para estudiar el idioma y me he quedado 20 años fascinado por el dinamismo y las oportunidades que todos tenemos en el gigante asiático. Quiero invitar a todos los amigos hispanoparlantes a ver el Festival de Documentales de CGTN para que puedan descubrir la nueva y fascinante China. A través de esta serie de documentales en español podrán descubrir y comprender mejor la evolución y desarrollo de la China milenaria hasta la actual China moderna y futurística. Todos podremos entender a través de estos documentales el desarrollo y la evolución de la sociedad china desde el conocimiento de la historia y geografía que CGTN ilustra maravillosamente en cada escena. Los jóvenes y estudiantes podrán conocer y comprender cómo la educación transformó una sociedad rural en una potencia mundial. Los empresarios, profesionales y emprendedores podrán conocer las fascinantes historias de riqueza y dinero y cómo un país pobre se convirtió en una potencia económica desarrollando la clase media más grande del mundo. Amigos, no falten a esta cita única que CGTN en español nos ofrece para ampliar el mutuo entendimiento de nuestros pueblos y desarrollar la amistad y progreso de los países hispanoparlantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!